¿Algún famoso que le hayas dicho algo que no le gustaba, que no le gustó escuchar o...? Pues mucho, ha habido muchos. No nos digas nombres, pero ¿qué le dijiste algo, algo, qué fue lo que le dijiste a alguien alguna vez que... Hay una persona... Que dijo, vete al demonio. No, nunca me han dicho vete al demonio, porque lo digo bonito, este... Hubo una persona, mujer, que estaba muy terca con una persona muy importante de andar o tener una relación con esa persona. Ah. Y yo le decía, no es para ti, no es para ti, no es para ti. Y va a llegar otra persona y te vas a enojar más y luego te vas a dar cuenta que va a haber muchas personas y vas a decir, ay, qué bueno que me quita tiempo. Y así pasó. Y sí se fue enojada. O sea, tú puedes ver incluso las compatibilidades de unas parejas. Claro. Claro que sí. Les voy a decir algo, me está asustando. Es que ser transparente es un temor para las personas, ¿no? Algo de lo que me ha caracterizado, yo tengo, ya te digo, 15 años, este año cumplí que...